Portugal se prepara para empezar a dejar atrás gradualmente a partir de este lunes las duras restricciones que están en vigor desde el 15 de enero. Los niños vuelven al colegio y abren comercios como peluquerías y librerías dos meses después de confinarse para atajar su peor momento de toda la pandemia. Han bajado drásticamente los contagios. En las últimas dos semanas solo un día se superó ligeramente el millar y las muertes y hospitalizaciones están en los mínimos de octubre. Los efectos de la mejora de las cifras y la expectativa de desescalar son visibles en el país desde hace semanas cuando se ha registrado un aumento de la circulación a pesar de que todas las limitaciones seguían en vigor. En la capital muchos lisboetas han aprovechado el buen tiempo del último fin de semana en total confinamiento para salir a pasear a pesar de que gran parte del comercio sigue cerrado y la restauración solo permite entregas a domicilio. La situación cambiará a partir de este lunes cuando establecimientos como librerías, peluquerías y otros centros de estética, concesionarios, inmobiliarias y salones de tatuaje y piercings retomarán su actividad. El resto del comercio no esencial tendrá que esperar para su reapertura total aunque desde esta semana sí podrán realizar servicios de venta en la puerta de los establecimientos, algo que no estaba permitido durante los últimos dos meses.